Bien, con una de las figuras, con el Rolfi Montenegro, histórico en Huracán. Te veo mejor que el año pasado. Más allá de este presente que ya vamos a hablar, vos estás mucho mejor. ¿Te sentís así? Sí, creo que todos estamos bien. El ganar hace que tome confianza, que no se note por ahí tantas las malas. Hicí mucho las buenas. Hoy encontramos un partido difícil, donde íbamos 2 a 0 abajo. Y bueno, el equipo estaba jugando bien, más allá del resultado. Y hizo que terminemos de esta manera y podamos sumar otros 3 puntos. A 8 puntos por encima del descenso de Argentino de Sarmiento. Ese es el objetivo número 1. Decía el gringo Singolar y el relator en la pantalla de la televisión abierta. ¿Quién le quita la ilusión al hincha de Huracán? ¿Hay que sacársela? No, no. Si ganás, obviamente, los puestos abajo te vas a olvidar fácilmente. Nosotros sí tenemos eso que encaramos de primer momento, ¿no? Pero bueno, para salir de abajo tenés que ganar y vas a estar mucho más arriba. Entonces creo que eso es lo importante. Estamos ahí arriba, nos estamos alejando de abajo y siempre la ilusión está. Nosotros jugamos para ilusionar a la gente, para saber que tenemos plantel para pelear. Estamos jugando dos frentes, lo hacemos siempre de la mejor manera. Y ganando, seguramente esa ilusión va a seguir creciendo y nosotros también nos sumamos. Somos partícipes de eso, somos jugadores de fútbol. Cuando empieza un torneo siempre querés salir campeón y todos jugamos para eso. Entonces la ilusión siempre va a estar. Muchas gracias. 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 Gracias.